¿Qué es creatividad para ustedes? Que es lo que por ahí creatividad es y por ahí cómoda la creatividad, luego nace también la innovación y muchísimas cosas. Porque en realidad nosotros como seres humanos tenemos dos hemisferios, el cerebro, el izquierdo y el derecho. Y cuando nacemos, en la primera etapa, desarrollamos mucho el lado derecho de nuestro cerebro, que es la parte más creativa del presente, de imágenes, de la escucha, del sentir, de los sentimientos. Y el lado izquierdo lo vamos desarrollando a medida que vamos creciendo y vamos educándonos, y vamos categorizando las cosas, enumerándolas, analizando el presente, no tanto, pero sí más el pasado, el futuro, de dónde venimos, para dónde vamos, y vamos generando ciertos juicios personales hacia cómo vemos el mundo. Así que bueno, el lado derecho, lo fundamental que tiene, que vamos perdiéndolo a medida que vamos creciendo, es que es el lado de la escucha sin necesariamente poner un juicio, sino escuchar y ver las cosas como son. Entonces ahora con esta preguntita que les hice, más que por ahí ver lo que respondieron, el ejercicio era ver qué sintieron a medida que lo escribían. ¿Qué estaban sintiendo a medida que definían qué es creatividad? ¿Y por qué les comparto esto? Les comparto esto porque de ahí es por ahí el génesis, y de dónde nació este emprendimiento, que voy a compartir con ustedes, sobre la yerba mate. Y que por ahí tiene innovador, tanto el modelo de negocios, como tal vez la de crear un mercado en Estados Unidos, donde la yerba no es conocida, pero presentándolo en diferentes formatos. Así que el título que yo elegí para mi presentación es Guayaquí Yerba Mate, Guayaquí es el nombre de la empresa, como un cambio de modelo empresarial. Y abajo pongo Empresa Regenerada de Vida, que es un concepto que estamos definiendo junto con varias instituciones, que ya no alcanza con sostener, con hablar de sustentabilidad. Sino que hay que recuperar, hay que regenerar vida en muchos de los productos y servicios que producimos. Y en nuestro caso, que empezó hace 15 años atrás, decidimos armar una empresa que tenga como fin, no el fin económico, sino un fin social y ambiental. Entonces hacemos una especie de híbrido entre una fundación y una empresa. Esto estoy hablando del año 95, 96, cuando se estaba definiendo triple bottom line businesses a través de Emery Lovins, o John Ellington de Cannonball Forks, o Natural Capitalism, diferentes publicaciones que se iban definiendo de esto de las externalidades, y cómo podemos internalizarlas en nuestros libros contables, y cómo podemos hablar de activos sociales y activos ambientales. Es algo muy innovador, muy nuevo en su momento, pero que hoy, bueno, lo vamos escuchando más, que se va viendo inclusive en el Grupo CREA, cómo el epicentro del Grupo CREA de la semana pasada en Córdoba estaba hablando mucho de sustentabilidad, de cómo medir, cómo certificar. Todas estas cosas hoy en día ya son más común denominadores. Y nosotros como empresa decidimos armar una empresa con una misión, con un objetivo social y ambiental. Como por ejemplo, para el año 2020, restaurar 60.000 hectáreas, ¿no es cierto?, y proveer trabajo a mil familias. Especialmente en zonas de la producción de la yerba mate, en Paraguay, Argentina y Brasil. No solo, yo soy argentino, ¿no?, pero dije, no voy a trabajar solo en Argentina, voy a trabajar regionalmente, ¿no? Empezó con un grupo de amigos esto, no yo solo, sino con un grupo de amigos gringos, americanos. Yo estuve en Estados Unidos, en California, soy ingeniero en alimentos, y la verdad que iba a las clases siempre con el mate y la bombilla, y todos me decían, ¿qué estás fumando, señor? Usted tiene que sacar eso de la clase, por favor. Y bueno, era algo muy nuevo, ¿no? Nadie había visto un mate y una bombilla, pero comencé a compartir esto que por ahí era algo innovador para ellos, pero sin embargo para nosotros no lo es. Y poco a poco empezó a surgir un interés por el mate, ¿no? Por sus aspectos de salud, ¿no? Pero también por dónde, cuál era su origen, sus costumbres, su cultura, esto de compartir, el simbolismo de la hospitalidad, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Viene de Argentina? ¿Viene de Brasil? ¿Viene de Paraguay? ¿De qué corregión? ¿Cómo se llama? Bosque Atlántico Interior. Todos estos intereses llevaron también a estudiar un poco, ¿no? Si esta área era una área deforestada, como ven acá, realmente en los últimos 40 años se ve una alta deforestación, donde queda simplemente el 7% en pequeños productores, parques nacionales, provinciales, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las causas? Porque uno también tiene que empezar a analizar las causas, ¿no? De esta deforestación. Y sí, hay demanda de especies nativas, quema por la agricultura, por los monocultivos, por cultivos exóticos, ¿no? Como el pino de liote, especialmente en la provincia de Misiones. Y esto genera consecuencias. Y estas son las consecuencias que hoy estamos sintiendo en el mundo entero. Y no importa si lo hace alguien en China o si lo hacemos nosotros acá. Todos vamos a sentir el efecto, que es el cambio climático, que es lo que se está hablando hoy en día, y que ya no es algo innovador, sino que lo del cambio climático ya es muy evidente, está comprobado por el IPCC, ¿no? ¿Y qué pasa? Pasa que se pierden mucho de este capital ambiental, ¿no? Las externalidades, el suelo, ¿no? Que el amigo Víctor también estaba hablando, como la siembra directa también estaba analizando y valorando mucho la fertilidad de los suelos, ¿no? Para poder producir más. Pero si nosotros deforestamos, estamos perdiendo suelo, estamos perdiendo capital, capital natural, contaminación de aguas, cuando el agua hoy en día sabemos que es un recurso no renovable. Pérdida de biodiversidad, que es fundamental, porque nunca más podemos recuperar una especie, tanto de flora o fauna, nunca, es imposible recuperarla una vez que la perdemos, ¿no? ¿Y qué actores hay acá? Bueno, hay muchísimos actores, ¿no? Cada uno tirando más bien para su propio interés y no para un interés en común, ¿no? Entonces nosotros decidimos venir con una alternativa, ¿no? De producir un producto, desde el punto de vista empresarial, donde comenzábamos a internalizar todos los costos sociales y ambientales, lo que tanto se llaman externalidades y que de la revolución industrial no se contabilizan, ¿no? Y empezaba no solo a incorporarlos como costos, sino también como activos, porque los consideramos activos a esto, ¿no? Activos para el bien común, ¿no? El agua, la biodiversidad, los bosques, ¿no? Entonces se hizo un análisis de ciclo de vida del producto y se fue viendo qué tipo de impacto tenía el producir la yerba mate, si la producíamos bajo sol o bajo sombra, ¿no? Y nos dimos cuenta que bajo sombra se podía producir también y con menor impacto, ¿no? Entonces comenzamos a hacer cultivos bajo sombra. Esto parece innovador, ¿no? Pero ¿saben qué? Esto no es innovador. Esto es como la yerba mate crece en su estado natural. Si uno va a la selva paranaense, en Misiones, en Paraguay, o en Brasil, la yerba crece debajo del bosque. Entonces, ¿qué beneficio nos trae hacerlo de esta manera? Nos trae muchísimos beneficios. Justamente de estos que hablábamos de las externalidades, al comenzar a incorporarlas, empiezan a tener beneficios en los suelos, en la biodiversidad, en el stock de carbono, en cómo actúan como corredores biológicos, en fuentes de agua. ¿Saben cuál es la fuente de agua de lluvia para toda la zona pampeana? ¿Alguien sabe? Son los bosques del Amazonas. Sin los bosques del Amazonas nos quedamos sin lluvia. Entonces acá vamos viendo y analizando los diferentes sistemas más tradicionales de cultivos bajo sol, sin prejuicios, sino porque es a lo que nuestros abuelos pensaban que era lo mejor, que era producir la yerba mate bajo sol, maximizando las ganancias y minimizando los costos. Pero vemos que la erosión de los suelos ocurre igual, la pérdida de biodiversidad, un stock de carbono muy bajo, sin pájaros, sin flor y fauna, sin insectos. Y a medida que iba habiendo más presencia de árboles nativos, iba aumentando tanto la protección de los suelos, como de la biodiversidad, como el stock de carbono. Y con diferencias importantes, y fuimos dándonos cuenta que si hacíamos la yerba bajo sombra, íbamos a aumentar el stock de carbono que iba a beneficiar al problema del cambio climático, íbamos a producir lluvia, íbamos a proteger las cuencas de agua que también producen nuestra energía, como el de Yacyretá, Itaipú, etc. Y un sinfín de beneficios que no solo son beneficios para la empresa, sino que son beneficios de interés público. Entonces, esta iniciativa privada comienza a tener no solo el interés de los inversores o de los socios, sino que comienza a tener un interés público. Acá también fuimos analizando que para proteger los bosques no es suficiente, porque quedan muy pocos bosques. Entonces, había que empezar a recuperar. Entonces, inició una recuperación de los bosques nativos y todavía haciendo bosques productivos con yerba mate. O sea, a través de la restauración de la recuperación de ecosistemas íbamos logrando esto. Beneficios sociales, donde acá entra el concepto de inclusión social. ¿Qué es la inclusión social? La inclusión social es, o sea, cada uno de nosotros somos capaces de realmente de vivir dignamente, encontrar salud, felicidad. Tenemos libertad, ¿no? Tenemos esa capacidad, sin duda. Está metida, está ahí, hay que buscarla, pero está. Y ese potencial, ¿cómo se implementa? ¿Cómo se puede convertir en acción? A través de la inclusión social, todos los actores están en el centro de los procesos de desarrollo. No hay uno por arriba y otro por abajo. Estamos todos igual, todos en el mismo planeta, todos con una relación horizontal. En el río, en el año 92, se definió lo que era la sustentabilidad, los pilares económicos, ambientales y sociales. Pero se olvidó uno, se olvidó un pilar que se va a hablar el año que viene, 20 años después. ¿Saben cuál pilar es ese? ¿Alguien sabe? La sustentabilidad política. Sin sustentabilidad política no se puede lograr. El balance de poderes, el valor a través de las instituciones, es fundamental que dentro de la inclusión social, el actor esté en los centros de los procesos de desarrollo. Esa es la manera que se puede garantizar productividad, sustentabilidad, colaboración. Y de ahí vamos construyendo relaciones con comunidades indígenas, pequeños campesinos, que llevan tiempo, ¿no? Y que esencialmente el problema no está en la pérdida de la biodiversidad o en la contaminación del agua. Nos damos cuenta que está, el problema es un problema cultural, está en nosotros. Y a medida que vamos haciendo la inclusión social y actuando, se comienza a ver beneficios impresionantes. La comunidad de H. Guayaquipo, eso es el nombre que nosotros le pusimos a nuestro producto, que es de Paraguay, son los últimos cazadores y nómades del bosque atlántico. Y ellos fueron los primeros en exportar en Paraguay yerba mate certificada orgánica, certificada bajo normas de comercio justo. Los primeros, imagínense el potencial que esto generó. Y bueno, y a medida que vamos incluyendo estas externalidades en nuestros procesos, vamos logrando beneficios económicos importantes a través de la venta del producto de la yerba mate en Estados Unidos, que sí se paga más por la yerba, pero no necesariamente porque el americano tiene un poder adquisitivo más alto, sino porque hay una conciencia del consumidor, de consumir productos responsables, que estén internalizando sus costos sociales y ambientales. Y no importa si no son producidos en Estados Unidos, si están producidos en Latinoamérica o en China, están empezando a exigir que estos productos importados o producidos en los Estados Unidos, como el caso en Francia también, que todos los productos importados o producidos a Francia van a tener que tener la huella de carbono, van a tener que tener una medición para el año que viene. El Boston Consulting Group hizo una estadística en la cual se vio que la mayoría de las personas que trabajan en empresas hoy no trabajan solo por el salario, sino por la transparencia de la empresa, por las relaciones de horizontalidad de la empresa, por los valores sociales y ambientales que la empresa está llevando a cabo como objetivos. Entonces, se vienen los cambios, se vienen los cambios de las nuevas generaciones con nuevas tecnologías como el Facebook que ya van a llegar a un billón de followers con bloggers que hablan de productos y sus beneficios sociales y ambientales. Y la gente va incorporando cada vez más este consumo responsable. Y esto es en Estados Unidos, mírenlo de este cebador. No saben los mates que prepara este. Bueno, acá me apuran con el tiempo, así que voy a ir rápido. Pero en toda la cadena de valor vamos midiendo y vamos tratando de minimizar la huella. Acá tenemos bicicletas que distribuyen los productos en las grandes ciudades y cómo van consumiendo la yerba, no en su formato del mate y la bombilla solamente, pero también como un mate listo, como un Gatorade, como una Coca-Cola. ¿No es cierto? Acá hay algunas de las certificaciones que tenemos y también de apoyos institucionales al modelo de negocios. Entonces se viene, ¿no? Se viene realmente estoy convencido, especialmente cuando doy las clases o charlas a chicos de primer grado que la tienen tan clara. Ellos saben cuál es el valor de reciclar, de apagar la luz, de apagar el agua, ¿no? Y cómo eso tiene un impacto en el mundo y eso motiva y da esperanzas. Con todos los desafíos que tenemos, ¿no? Sin duda. Pero el cambio se viene y es posible innovar es posible. Como conclusión, hoy estamos en un 10% de nuestra misión, ¿se acuerdan? De 60.000 hectáreas para restaurar y mil familias. Hoy estamos trabajando con 100 familias y recuperando 6.000 hectáreas. Así que tenemos un trabajo largo por hacer en los próximos 10 años. Pero ese es el aspecto más innovador, yo diría, de nuestro caso, de nuestra experiencia. Muchas gracias. 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 Gracias.